hola qué tal muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de mundo hispánico en facebook espero que esté muy bien un saludo muy cordial de este su reportero mario guevara como siempre dándole noticias información de mucho interés para toda nuestra comunidad quiero comentarles verdad desde tempranas horas de este día les hemos estado reportando que que la policía a nivel estatal aquí en georgia en particularmente en georgia pues tiene ha estado bastante ocupadita ha estado bastante alerta de hecho sabemos de que hay muchos controles de velocidad en las calles sabemos de que hay muchos vehículos policiales muchas patrullas revisando lo que es que las personas no vayan con su teléfono en la mano etcétera además de eso pues también hay operativos que se están suscitando en las calles en las carreteras ahora mismo me dirijo a aquí a este escindario aquí en la ciudad de doraville en el estado de georgia donde justamente acaba de registrarse un incidente un incidente bueno mientras me acerco vamos a vamos a limpiar un poco el lente que creo que está un poco sucio pues mientras me acerco para que puedan tener una idea más o menos de de lo que está pasando por ahí esto es particularmente en el estado de georgia aquí muy cerca de de lo que es la ciudad de doraville entre las entre las ciudades de doraville y las ciudades de chamble justamente se ve un operativo un movimiento policial hola cómo estás hola se ve por acá un movimiento policial y bueno ya hay algunos de los vecinos que están ahí bueno de hecho está la policía de un gurí también cómo está buenas tardes ya están quitando el ajo no todavía no alcanzaron a ver algo ustedes parece que en este movimiento policial se ven involucrados unos vehículos particulares vamos a acercarnos un poco por ahí de hecho creo que tienen básicamente custodiado todo lo que es tienen que estudiar y bueno tapado en el vecindario y la calle también no tienen acceso excepto las unidades de emergencia pueden ver que tiene la policía vehículos policiales y las grúas que creo que se van a remolcar este vehículo todo indica que una persecución policial vamos a esperar a ver si logramos establecer contacto con algún vocero vocero de las autoridades la policía de un gurí y también la policía de doraville creo que es aquel vehículo que está ya involucrado y pues hasta donde sabemos básicamente en todo este vecindario lo tienen bloqueado los policías de hecho acá al frente mío hay una patrulla también pueden ver la y las luces estamos ya le mandamos un correo electrónico antes de empezar a transmitir le mandamos un correo electrónico a la autoridad respectiva para que nos den algo de información pero a veces tardan en lo que ellos recopilan los datos a A veces tardan en dar respuesta, pero bueno, podemos ver que hay patrullas por todos lados, incluso tapando la subdivisión para que no puedan salir ni entrar vehículos por estas rutas. ¿Cómo está? Hola, hola, ¿cómo está? ¿Vio algo por ahí? ¿Vio algo por ahí? ¿No quiere entrevista? ¿No? No sea tímida. El calor bastante intenso. Por estos lados, bueno, vamos a acercarnos por allá nuevamente a ver cómo. Me imagino que hay por ahí, bueno, aparte de este movimiento policial que involucró dos ciudades, bueno, tres ciudades, de hecho, Doraville, Duburi y hasta Chambly, significa que fue algo grande, un operativo bien, bien grande. Esto es en el estado de Georgia, aquí en la pista industrial Boulevard. De hecho, les comentaba al principio que justamente esta calle, esta calle con la View for Highway, la Plaza San Gil, iba a ser el epicentro, el centro, mejor dicho, de una serie de operativos donde los oficiales van a estar revisando quién va con el teléfono en la mano, donde los oficiales van a estar revisando quién va manejando con excesiva velocidad. Y obviamente las personas que sean sorprendidas así van a ser multadas. Vamos a movernos un poquito para la sombra porque el sol está desesperante. El sol está estresante. Y me acuerdo que aquí no hay bajada, si necesitamos bajar por acá no hay. Bueno. Esto es la intersección de la pista industrial Boulevard en la ciudad de Doraville. Creo que se había involucrado aquel vehículo que está allá, es el que se van a llevar las grúas. De hecho, hay dos grúas. Si vive o transita por esta área, lo ideal es que tome vía al tema porque el tráfico está medio, medio, medio estresante. A pesar de que no se involucraron en la pista industrial directamente, sino que son en el acceso, pero de todas maneras la calle, la carretera está con mucho tráfico. Ahí vienen unos oficiales a pie también. Y el personal de las grúas está haciendo su trabajo. Le cruzaron el vehículo, las patrullas cruzaron el vehículo por ahí. Pueden ver tráfico lento. Hay una unidad allá obstaculizando el tráfico de este lado para que no pasen y se acerquen a donde fuera operativo. Y también hay otra unidad tapando la entrada del complejo de apartamentos. Este es un recordatorio, ¿no?, de cómo están las cosas en el estado de Georgia. Si usted maneja, transita por estos lados, pues aproveche, ¿verdad?, le aprovecho para contarle que aquí están bastante estrictos. Hay leyes muy severas, leyes que tienen que ver con el uso de teléfono celular, leyes que tienen que ver con la portación de armas. Y sucesivamente hay muchas cosas que aquí en Georgia es diferente a otras. Pero bueno, vamos a ver por ahora. Lo que sí sabemos es que se registró un amplio operativo. Todavía no sabemos si hay personas detenidas. No lo sabemos exactamente. Pero hay muchos policías involucrados, especialmente en la ciudad de Rundle. ¿Lograron ver algo? ¿No sabes si arrestaron a alguien? No, apenas ahí está todavía el que lo atropelló. ¿Todavía está ahí? Sí, ahí lo tienen todavía. Bueno, lo están interrogando. Pero la persona se lo llevaron al hospital, me imagino, ¿verdad? No, ahí está atendido, está muerto. ¿Lo mató? Era un señor de edad, miraba así de ruedas. Sí. O sea que... Sí, se ve todavía el canto. Oh, sí se alcanza a ver, tiene razón. Pensé que se lo habían llevado, porque usualmente se lo llevan. Ya, ya. Ya, ya. No te lo hubiera que estar ahí. ¿De verdad? ¿Más de una hora ya? Bueno, imagínense, hace más o menos 15 minutos me hicieron el reporte a mí, llegué aquí y comencé a transmitir. Y por aquí me dicen los vecinos que todavía, pues ya hace una hora más o menos pasó esto y todavía está el movimiento policial acá. Un accidente, ¿verdad? Y pues en este operativo, a ver, parece que en este operativo, parece que tienen a la persona todavía detenida. Hasta donde sabemos, dice él que no se lo han llevado en la patrulla, que todavía está detenido ahí. Y sí, lamentablemente, pues es una tragedia en la vía, ¿no? Bueno, nuevamente les decía que es importante recordar que este estado es bastante severo. Aquí no podemos andar manejando con excesiva velocidad, con el teléfono en la mano, mucho menos borracho. Tantas cosas que a veces cometemos los automovilistas. Y independientemente de la raza, porque no voy a hablar que son los hispanos, ¿no? Independientemente de la raza, este, es algo muy común, que se cometen errores muy comunes. Y pues mira, ya, lastimosamente, pues, ahora ha cobrado una vida. Según me dijeron a mí, estaba lesionado, pero parece que por la forma en que está ahí el, 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 con la mantilla blanca, parece que es fallecido. Así es que más tarde voy a tratar de darles el informe. Voy a esperar que la policía me dé alguna información sobre la identidad de la persona que tienen retenida. No sabemos si está arrestada todavía o qué, pero de la persona que tiene retenida y también de la persona, pues, que al parecer falleció, ¿no? Al parecer falleció, no es, no es información oficial todavía, pero al parecer falleció por lo que se puede ver. Y pues más adelante les estaremos dando estos detalles. Así es que ya saben, si transitan por estas áreas, tengan mucha precaución, tomen vías alternas, lo ideal, porque hay mucho tráfico por ahí. Soy amigo y soy reportero Mario Guevara. Recuerden, lo voy a tener aquí. Hasta pronto.